La esquina de la farándula Familia Guzmán Pinal reacciona ante prueba de paternidad negativa realizada al niño Apolo. Enrique Guzmán, ante los resultados de la prueba de ADN de su hijo Luis Enrique y Apolo, dijo que aunque su hijo no es padre biológico del hijo de Mayela Laguna, tiene una obligación moral de que el niño crezca en un ambiente limpio y sano. Por su parte, Silvia Pascal, después que se destapara que Apolo no es nieto de Silvia Pinal, rompió el silencio y aunque quiso mostrarse cauta ante la situación, sí dio su punto de vista al respecto. Y dijo, ese no es mi tema, yo no me quiero meter en eso, es un tema legal y no me corresponde a mí hablar. Así dijo, en primera instancia, el periodista insistió al preguntarle si el esclarecimiento de las cosas traía paz a la familia y ella respondió, para cualquier familia. Cuando está metida en una controversia como esta, claro que la paz viene cuando las cosas salen a favor. Mientras que el implicado Luis Enrique Guzmán señaló que estaba desanimado por no resultar el progenitor del menor. Y dijo, ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Lo que me da tranquilidad es que el niño está bien, está en la familia y está bien cuidado y querido. Estoy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Creció conmigo tres años y medio completamente adorado por mi familia. Así puntualizó. Pero quedan pasos todavía. La demanda es desconocimiento de la paternidad. Al juez lo único que le importa es si soy el papá o no. Al dictar el juez se le quita el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico que no soy. Así detalló. ¿Qué pasará entonces con Apolo y esta familia de ahora en adelante? Seguiremos el tema.